Ya suman 12 mil los créditos que se han otorgado a familias duranguenses que necesitan iniciar o fortalecer su negocio. Y es que las microempresas prácticamente dan empleo al 80% de los trabajadores. En ese sentido, el alcalde dijo. Más de 11 mil microcréditos son arriba del 80% las mujeres las que los han aprovechado. Entonces seguiremos apoyando mucho a las mujeres microempresarias. Realmente ha sido muy exitoso este programa. Estamos en los parámetros, incluso bancarios diríamos, o de otro tipo de financiamiento, con una cartera vencida muy baja, que no llega ni siquiera al 10%. En el lugar donde se llevó a cabo la entrega de microcréditos, el alcalde también señaló. Aquí está, este es un apoyo pequeño, modesto, pero sobre todo está el respaldo y el mensaje de que sí se puede salir adelante. Estamos en todo, estamos pensando en la gente, estamos viendo la manera de cómo apoyar y de cómo respaldar. Lo más importante es que estas pequeñas microempresas son las que más empleo generan en nuestro país. En el evento, el gobernador Jorge Herrera Caldera destacó que esta es la entrega de microcréditos más importante por el número que se ha entregado de apoyos a familias de Durango. Felicidades por ese esfuerzo, que ya lo decía el señor presidente, ahora se le está dando algunos incrementos porque ya cumplieron una vez, a otros incremento porque ya cumplieron dos veces, nos da mucho gusto escuchar a nuestro presidente, que vienen montos más grandes para todos los cumplidores. Posteriormente se llevó a cabo la entrega de una tonelada de alimento para lo que es el programa Una Gota de Ayuda.